El choque de una motocicleta de la marca Benelli de cilindraje mediano y una camioneta utilitaria dejó como saldo a dos hombres lesionados, uno de ellos de gravedad, cuando colisionaron en la avenida R. Mechel y la calle Río Obby en la colonia Rosario de Guadalajara. Según la versión de testigos, la camioneta de servicios banqueteros habría salido de una empresa contigua intentando llegar a los carriles centrales cruzando el camellón y no se percató de que la motocicleta se acercaba velozmente ocasionando la inminente colisión. En ella viajaba un hombre de aproximadamente 35 años quien presentó fracturas múltiples ya que no portaba casco de seguridad. El copiloto se trató de un joven de aproximadamente 20 años quien refirió a las autoridades, se trataban de lavacoches y que solo salieron a dar una vuelta. Para médicos municipales atendieron al hombre y una vez que fue estabilizado lo trasladaron hasta un puesto de socorros para brindarle las atenciones necesarias. Raúl Esparza Bernal, para médicos de Guadalajara. ¿En qué estado va el señor? Es una persona masculina de aproximadamente 30 a 35 años, tuvo un impacto en motocicleta y estaba muy muy grave, trae múltiples fracturas. ¿Les comentan más o menos cómo estuvo el accidente? Nos dice el muchacho, su acompañante, que ellos venían circulando por aquí por Remichel y les salió la camionetita o el carro y se impactaron con ellos. ¿A dónde lo trasladaron? Ahorita de momento va a Cruz Verde de Ruiz Sánchez al área de choque. El conductor de la camioneta involucrada permaneció en el lugar a la espera de la aseguradora para realizar la documentación correspondiente. Entretanto, el copiloto también fue trasladado hasta un puesto de socorros para descartar alguna lesión. Al final, agentes de la policía vial acordonaron el lugar y se hicieron cargo del servicio a la espera de los agentes del Ministerio Público. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.